Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estés pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Sí, ya lo sé, ya lo sé, menudo pelo que llevo, parece que he salido de la lavadora ahora mismo Unos pelos muy largos, pero es que me los estoy dejando larguito Ya sabes que a mí siempre me ha gustado ir con el pelo súper corto, muy así rapado Pero he dicho, me lo voy a dejar largo, vamos a ver qué tal me queda Y de verdad, ya no sé qué hacer con él, o sea, ya no sé qué hacer con él Pero es que quiero más largo todavía Y mientras tanto, peinarme o no peinarme o dejarme lo que haga, lo que le dé la gana Y así lo tengo, así que no reen mucho, pero bueno, y si te ríes, pues bien hecho Bueno señores, vuelve a la liga otra vez ahora en el fútbol, Barcelona contra el Cádiz Que el Cádiz está en una situación bastante delicada y por la parte baja de la tabla Y el Barcelona pues a seguir a 8 puntos si gana y si pierde hoy a 5 puntos Yo espero como siempre que el Cádiz haga un gran partido, 800 goles y todo para él Y en el Barça, ya sabemos, hay bajas, hay bajas, sale Sergi Roberto, sale Ansufati, tiene la oportunidad Sale Ferran Torres, Lewandowski, como siempre por supuesto, Frenkie de Jong, sale Christensen, sale Eric García Así que nada chicos, a ver si pide el Barça, yo lo estoy rezando para que sea así Y si queréis verlo conmigo, quedaos en el, las echamos una risa y aprendemos un poquito de fútbol Porque siempre viene bien, vamos Cuidado por Dios, cuidado ahora que nos ha pillado ahí Cuidadoo, hostia que hace el portero, tronco con el pecho, cuidadoo Sácalo de ahí, menos mal valde tío, menos mal valde tío Que hace el portero ahí con el pecho, no tenía brazos, no tenía brazos o que le pasa tronco Pero cógela tronco, que ha pasado ahí, a ver, 3 para 3 ahí dentro del área, cuidado Joder, Ferran, pero ahí va, esto que es Gol, que jugador se acaba de hacer, me cago en tu puta madre tío, Ferran, aparecía tronco Parece Axel Folli tío, el Ferran o qué, si se ha ido de 3, se ha ido de 3 Madre que te parió tío Otra vez, otra vez, si es que todos los porteros y lo mismo, todos los porteros y las mismas frases tío Pa' que sales, pa' que sales Ferran, pa' que sales tío, pa' esto, pa' tocar los cojones, tronco Estaba acabado ya, primer, tío, pobre Se va de 3 ahí, como, como Pedro por su casa ahí Muy blandos, ahí se va muy bien Ahí te rompe tío Te ha roto, lo saca en la línea Y se oye Roberto, otro, otro, o sea Pa' que sale Ferran, pa' que sale ese tío, pa' que Ferran Se oye, pin, po' que, pa' que, po' que, po' cu tío Vete a tu casa tío, estás muy bonito en el banquillo, ahí se está todo el día, macho Es que luego encima la pone bien Después del jugador que se ha hecho encima la pone bien atrás Madre mía tío No me jodas tío, estaba aguantando bien el caden, no estaba sufriendo pa' nada Pa' nada, incluso estaba saliendo a veces diciendo Oye, cuidado, eh, cuidado Y te llega tío El Ferran, que se cree Dembélé Ferran, que se cree Dembélé Y te hace el jugadón Vete a la mierda tío Ferran, tronco En tu vida has hecho una jugada siempre Con lo mal que estás últimamente, tronco Vaya tela, señores Pues nada, estupendo Madre mía, que putada Si es que se ha estado acabando ya el primer tiempo tío Se ha estado acabando ya el primer tiempo Te vas al descanso con un 0-0 ahí de puta madre tío Diciendo, oye, oye, venga, vamos chavales Y ahora te vas con un 1-0 diciendo Joder, hemos estado bien Muy serios Pa' qué, pa' nada Pues eso, minuto 44 20 segundos Barça 1, Cadiz Pero tío, muy solo, está entrando Claro ¡Rapare, por Dios! ¡Vete a la mierda tío! ¡No, minuto, no, gole, tronco! ¡Vete a la mierda tío! ¡Levantad que tronco! ¿Para qué sale? ¿Para qué sale tío? ¡Vete a la mierda tío! Es que vete a la mierda tronco O sea, no puede ser que entre un tío tan solo por la banda ahí tío Entra solo, no le sale nadie Hay que encimar un poquito, hay que encimar Para que no pueda hacer eso, luego se lo hará ganando así Y le ha dejado menos, o sea, al rededor Pues estás capaz de divertirte por dentro Por lo contrario tío Es que es lo de siempre, tronco Otra vez Es que es verdad tío Esto fallo, esto fallo tío En 2 minutos has echado por tierra Todo el primer tiempo Que había hecho esto muy serio Había hecho esto muy serio tío Es que en la radio tío A toda la porco el partido ya A toda la porco el pa' que lo voy a ver, pa' nada Pa' que lo voy a ver Míralo, ahí Encima ley tío Y luego En la frontal 2 metros Y encima le aguantas así Encima ley Encima ley Pa' que lo tire Coño haces así A esta la mierda tío Esta toma por culo hombre Si le dejas 2 metros Pues te la pone ahí O te la pone allí Le da igual donde tronco No le tienes que dejar pensar Que es Lewandowski coño Vaya tela tío Vaya tela Y pita ya Meta la mierda Tío Me pita un segundo Antes tronco Joder macho Pues es nada Descanso Vaya mazazo tío Tremendo Bueno pues nada Minuto Descanso Barça 2 Cali Hostia que jugadón Que jugadón Mételo Que jugadón se había marcado chaval Que recorte Con un recorte Ha roto toda la defensa tío Que jugadón se había marcado Este recorte es buenísimo Es buenísimo Y luego potente Potente Mete la punterita Y mira otra vez El puñetero Terestergan con la manopla Ahí abajo tío Que reflejos tío Que rápido Cago en todo macho Última sale ahora con el puño Que pena macho Si metemos esa tío Si metemos esa Había partido coño Que jugadón Y que paradón tío Ponla bien Ponla en segundo La buena Uy Joder Mételo tío Cago en todo troco Que pena tío Ha salido un falso coño Hay que meter el cuerno ahí coño Para meterla tío Salen falso Joder Que pena tío Eso clarísima esta Clarísima macho Eres un hombre De verdad te muevas mal De verdad te muevas mal De verdad te muevas mal Eres un fucking cravo Que ya sabes Que sin ti yo paso De hacer Un momento